No, oigan, ahí viene una cosa, chequen Discord. No mames, locochón, hijo de tu c***. Te juro por Dios que pensé que sí lo tenía. Ay, no mames, locochón. A ver, ¿por qué nos separamos? Y luego, ¿por qué? Dice. ¿Qué opinan de que ahora cualquier gato se puede comprar el verificado? Es verdad, locochón tiene verificado en Twitter. Locochón se compró el verificado, let's go. A mí me sigue gente verificada, sin ofender, que son rats. Ni los conocen. ¿Se olvidaron cuando ustedes tenían 150? ¿Te acuerdas, Aquino, cuando en Facebook tenía 50 y yo ahí apoyando? ¿Se olvidaron? ¿Qué hable? ¿Me conocías? Sí, para decirte, para hacer memes, pero no querías. Podemos grabar un video de memes, pero lo subes tú a tu canal. Es verdad, es verdad, locochón. Locochón. Lore. Chicago, Estados Unidos. El miembro de culto Nathan Casonco regresó a el matadero en el que trabajó en su juventud. Decidido a invocar el demonio de Azazel, Nathan usa cerdo vivos como sacrificios para realizar el ritual. Y mientras su cuerpo se consume, él está plagado de un hambre que no puede saciar. Oh, rayos, hermano. Has seguido las huellas de tu amigo esperando revertir el ritual y poner un fin a esta masacre. Gracias, amigo. Amigo, padre, 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 lo volvemos a ver, padrecito, padrecito, una bendición, padre. Solo dame un beso. ¿Cómo? ¿Padre? ¿Nos sienten como la sensibilidad muy baja? Hay que cambiarle, hay que cambiarle. Yo soy Ned, no me hablen, soy Ned. Ah, mira, también le puedes subir el FOP. Le vas a subir el FOP. Uy, el FOP, ese es de TryHards, ¿eh? Voy a ponerlo como en el Minecraft por el 80 o 90, sí. No, tampoco le subas tanto, se ve horrible con mucho. No, no se ve tan mal. No, no se ve bien. Sí, se ve bien. Bueno, ¿dónde estamos? Nos han llamado el día de hoy a este matadero. Tenemos que encontrar siete cerdos y... Eh, miren, tengo gasolina. Voy a incendiar todo. Ah, los controles, ¿cómo? Anticlick para la linterna. Mira, mira, mira. ¿Hay cerdos? ¿Dónde? Oh, es verdad, hay cerditos. Hay que liberarlos. Ah, porcitos, amigos. Sí, eh, tenemos que encontrar una llave, yo creo. Llave de jaula necesitamos. Ok, hemos perdido al padre, espero que lo sepan. El padre va por un lado, se va a ir solo y luego va a hacer... Oh, un chasqueador. Ok. Este juego se volvió en... Encuentra al padre. Oh, mira, va a cerditos. Qué asco. Hay cagada, eh. Sí, sí, sí. Mira, podemos entrar. Necesitas llave de pluma de Animal 5. ¿Por ahí has escuchado algo o es cosa mía? Ahí está, que está loco, que está loco. ¡Padre! Saca arriba, saca arriba. Padre, ¿qué hace? ¿Por qué se separa? Eh, chupa, chupa. Necesitamos llaves, eh. Necesitamos llaves. Bésame. Solo dame un beso. Mira, acá hay baterías, baterías. Arré para recargar, pero no me necesito. Mira, lee esta nota, lee esta nota. Oh, una nota. Los atrapé a todos para el ritual. Facilito. Ven aquí, cerdito, cerdito. Lo mejor es que mueran de esta forma. No sacrificados para llenar estómagos humanos codiciosos. Sus almas me darán más poder. Nosotros nos darán más poder a nosotros. Ay, pero los cerditos también ricos, men. Es como, ven aquí, cerditos, cerditos. Mira, 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 mira. Son vacas, son vacas, son vacas. Encontré una llave, encontré una llave. O no sé qué es esto. Encontré algo, encontré algo. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Padre, he picado, padre. No. Dale C. Dale la letra C. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué fue? ¡Padre! Pero mira, te voy a sacar el demonio de ti. Ya gente, venga por acá, venga por acá, miren. ¿Tú sabes, hija? Por acá. Está abajo, está abajo, está abajo. Ah, pero por ahí... Ah, uh, 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 uh. Uh, ese hijo eres un genio, hermano. Y acá lo abrimos. Ah. Ese hijo es un genio. Ok, la nota. Siempre están en mi caso, estoy harto. Turno de doce horas con esos pendejos. Perdón, compañeros. Solo un descanso. A la verga, yo, yo, yo. Oigan, escucho un demonio. Uy, yo también, eh. Estamos cerca. Es verdad, se escucha... ¿Eres tu loco? No, no soy yo. Está ahí, está ahí. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Hola? No soy yo, lo prometo. Venga, venga, venga. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¿Y arriba? What the fuck? Verga, hasta que se ríe Willyrex. ¡Ay, escucho! ¡Se fue, se fue! ¡Se fue, se fue! Ok, le hemos despertado, eh. Por acá hay otro camino, amigos. Ah, se ha despertado. ¡Oh, llave, llave, llave! Pluma de Animal 1. Tengo para un animalito. Vete a la verga. Logochón no da miedo, eh. Logochón no da miedo. Ya, deja de hacer eso, locochón. ¡Oh, yo también encontré llave! Pluma de Animal 2. Acaba para ver las llaves. Igualito a lo que acabo de escuchar. ¡Hachis! ¡Hachis! Tengo una rama. Ya aquí recogiendo... Ah, parecía Fernanfloo. ¡Oh, chicos! Abrí, abrí una salida. O una entrada. Oiga, por acá, por acá, por acá. ¡Ay, coches, mole! Hay uno de esos demonios que aparecen, que los matas con clic derecho. ¡Oh! Hay de esos también. Mira, de adentro se abre la puerta. Adentro se abre la puerta. Ah, no, no se puede abrir la puerta. Es que tú tienes la llave, tú tienes la llave. ¡Oh, ya abrimos todo! Ya abrimos todo. Falta una de la izquierda, creo. O abajo, ¿puede ser? Esta, esta de acá, esta de acá. ¡Oh, ya está! Eh, dale tu padre entre usted. Yo tengo para liberar a los cerdos. Yo tengo para liberar a los cerdos. Amigos, amigos. ¿Logochón? ¿Eres tú? Hola, aquí soy yo. ¿Estás asustado? ¡Hola, vicio! ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¡Ah! Agarré un brazo. Mira. Eh, acá. Abajo. ¡Uy, acá está! ¡Oh, la verga, la verga, la verga! ¡Lo, lo! ¡Cejo, sejo, sejo! ¿Es amigable? ¿Sí? Sí. No lo veo muy amigable. Ese, sejo, se acerca a mí. ¡Se está aquí, amigos! ¡Se está aquí, padre! ¡Padre, lo necesito abajo! ¡Padre! Está ahí, pero no está molesto todavía. ¿Qué es? ¿Qué mierda es? Yo creo que se está enojando. Yo creo que se está enojando. Miniatura, miniatura. La real miniatura. ¡Hola, ¿qué hacen? ¡Ah! A ver. ¡Padre, pose, padre! ¡Padre, míreme! ¡No, padre, se molestó! En la exposición del día de hoy... ¡No mames, padre! ¿Hola? Padre, padre, padre. ¡Llévatelo a él! ¡Llévatelo a él! Se fue, se fue, se fue, se fue. No está atacando todavía. ¡No, min, min, min! Mira. Tengo que hacer algo. Agarremos el cerdo. ¿Puedo liberar uno de estos cerdos yo? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡La luz, la luz, la luz! ¡La luz, la luz, chicos! ¡Chicos, la luz! ¡La luz, la luz, la luz, la luz! ¡Pierda! ¿Qué the fuck? ¿Un cerdo te atacó? Sí, pero es de esos demonios. Ok, tengo para liberar un cerdo de abajo yo. Yo también creo que tengo para liberar uno. Mira, mira. ¿Qué? 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 ¡Pumba! A ver. Sí, cerdito, 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 no te vayas, no te vayas, cerdito. Verga, pero ¿qué tenemos que hacer? Ya no entiendo. Me he perdido. Señor, ¿usted sabe dónde es la salida? Hola. Padre, qué bonitos ojos tiene, padre. ¿Dónde está Duxo y Cejo? Ese hombre está abajo. Los hemos perdido aquí, no están muertos. Esta llave pluma de animal 1. Cuatro. Búscala dos, búscala dos. Chicos, chicos, está abajo, está abajo el bicho eso. Tengo un hueso porque, ¿qué van a hacer? Liberé a un cerdo y se me escapó. Y lo estoy buscando, lo liberé en el primer piso. ¿Y para qué sirve eso? Pues para agarrarlo según Cejo. Sin ese hueso no puedes agarrar a los cerdos. Cerdito, cerdito. Perro lol. Perro lol. Perro lol. Te voy a cocinar, cerdo. Voy a cocinar. ¡Agárrelo! Esa. Buena, buena, buena. Lo tengo en pescuezo, lo tengo en... ¡No, pobrecito, men! ¡Pobrecito, pobrecito! Verga, está todo diabólico ese cerdo. ¿Y a dónde lo llevamos? Es un cerdo blanco, no confíes en él. Igual estaría bueno agarrar otro cerdo, ¿no? Dos cerdos de una. Este es el número tres. Ok, estamos bien. Yo tengo dos, yo tengo el dos. Acá están los, acá están los. ¡Agárrelo! ¡Agárrelo, agárrelo, agárrelo, agárrelo! Ahí está. ¡Listo, lo tengo! Espérate, ¿y esto de acá qué es? ¿Y esto de ahí lo puedes agarrar? Su cagada se puede limpiar con esas cosas desinfectantes. Se puede limpiar. ¿Y para qué? ¿Y para qué? No sé muy bien para qué. Lo tienes agarrado del cuello. ¡Oh, siempre! Escucho que alguien me dice... ¡Uy, uy! ¡La verga! Mira, mira, ven. ¿Qué pasó? ¿Acá se pone seco? Que ahí lo tienes que colgar. ¡Ah, no! Pobrecito, ¿de verdad? ¡Yo voy primero! ¡No! ¿Y ahora? ¡Qué épico! Ahora tenemos que meterle gasolina a esta cosa y bajarlo. Creo que... Ajá, acá, mira. Acá mete la gasolina. ¡Ah, acá gasolina! Se han juntado varios. Ah, por eso se ha estado juntando. Ya entendí. ¡Oh, shit! Ya aprendió, ya aprendió. Ahora, si quieres, bajo la palanca para que mire. ¡No, amigos! Ok, el bicho está muy cerca, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Está bajando? ¡Sí, sí, sí! ¡El cerdito! ¡No! ¡No! ¡Sí, Amapi! Tenía una familia. Ahora Pepa, ahora Pepa. Dale, dale, Pepa, Pepa. ¿Qué tal? ¡No! 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 ¡Pepa! ¡No! ¡Unos tacos! ¡Unos taquitos! ¡Un chicharrón! ¡Un oro con chancho! Creo que no está muy feliz el bicho, ¿eh? Ok, necesitamos más. ¡No mames, no mames, no mames! ¡Juu! ¡Uy, ahora sí nos puede matar a Van! Ok, amigos. Esto es peligroso. ¡Uy, está cajando! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Ahí viene, 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 viene! ¿Tienes más llaves? No tengo más ya, yo. ¡Ah! Ahí es un cerdo. Entonces, ¿quiénes tienen las llaves de los demás cerditos? No las tenemos. ¡No, pero no sé cuál! ¿De cuál? ¿De tres, cuatro? ¿Qué tienes tú? Ah, tengo llave cinco. Ok, vamos a cinco. Duxo, vamos a cinco. Corre, corre, correle, padre, correle. Atención. Ha llegado el control. Ay, estoy descalzo, mijo. Me duele. De hecho, no. Están con sandalias. Traigan un hueso para que no se pierda. ¡Pueden! ¡Chicos, linterna, linterna, linterna! ¡Corran! ¿Pero por qué cierran la puerta? Vente, cerdito. Vente, 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 agarra. ¡Wee! 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 ¡No voy a morir! ¡Cerdito! ¡Cuidado por ahí está! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos! ¡Iluminen, iluminen! Muero, muero, muero. Necesito reírse de hacer otro día más veces conforme el electro progresa. Cuando los ojos necesitan ser rojos, la luz no funcionará. Ok. Yo vi al cerdito por acá en el primer piso. De estar paseando de chill. Encontraron un huevo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¡Ve cómo saltó lo peor! ¡Amigos, amigos, amigos! ¡Atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! ¡Uy! ¡Caminen, caminen! ¡No se alarmen! Ok. Busquemos al cerdo bueno, ¿va? Dale, 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 dale. Agarré otra llave yo igual. No sé de qué cosa. Agarré llave del 4. Llave del 4 agarré yo. Aquí, aquí, aquí. Perrito, perrito. Cerdito, cerdito. Cerdito, perrito. ¡Agárralo! Ok. Vámonos, vámonos, vámonos a la máquina. Ahí hay alguien. ¿Quién es? ¿Ejo, creo? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan, chicos? Espera, gire a la caca. ¡Una llave en la caca! ¡Una llave! Llave de jaula. Llave de jaula es el inicio, chicos. Tenemos que ir al inicio. Pero hay varios cerdos, ¿ah? Se van a escapar y van a estar rondando. Ah, entonces hay que buscar palos. Chicos, hay varios cerdos. Hay que tener un palo ya para... ¿Sabes? ¡Aquí está el cerdo! ¡No lo puedo agarrar! ¡Síguelo! ¡Loco, síguelo! ¡Síguelo sin parar, loco! Ya lo perdió este pendejo. Aquí está, aquí está. Yo lo sigo, yo lo sigo, yo lo sigo, yo lo sigo. ¿Qué fue? ¿Hola? ¿Chicos? Hola. Hola, padre. Perdóneme la ofensa. Solamente me asusté un poco. Espero pueda perdonarme, padre. ¡Oh, wow! Venga, tenemos que meternos, ¿eh? Por abajo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tienen huesos? No. ¡Los cerditos! ¡Wey! 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 ¡Ah, la mierda! ¡Traspasaron el metal! Es que son fantasmas de cerditos. El fantasma del embutido. Mira, métete, métete. Métete, 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 métete. Y sale otra vez. Está más miedo, weón. Tengo que el bicho en sí, weón. Tíralo ahí, tíralo. ¿A qué es, hijo? ¿Qué es, hijo? ¿Qué es, hijo? Tíralo acá y ahí está el cerdo. Voy a venir seguro. Ahí viene, 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 viene. Arriba tengo otro, voy a traerlo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene otro cerdo. Otro jabalí, otro jabalí ahí. Mátenlo, pero, mátenlo. ¿Padre? Es que me quedé sin electricidad. ¿Hay otro cerdo ahí al fondo? ¡Sap! ¡A la mierda! ¡Lo voy a colgar de una vez! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Chica! ¡Abre la maldita puerta! Viene, 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 viene. ¡Puta, me da raro! ¡No, no, no! ¡Seco, seco, seco! ¡Dale, dale, con la luz, dale, con la luz, seco! ¡Vete, vete, 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 vete! Casi me agarró. Sí, 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 sí. Te vi, te vi, te vi. Nice. ¿Cole? ¿Hay que poner gasolina y eso de una vez? Déjalo colgado, si no, hasta que tengamos más. Sí, creo que sí es mejor, ¿no? Sí, yo no tengo hueso, así que voy a traer gasolina. Aunque hay mucho, ¿no? Uno, dos, tres. Yo tengo uno, pero no veo si hacer dos, así que... ¡Mierda! ¡Nos quedamos acá! Yo creo que si no podemos morir, ¿eh? Está ahí, Seco, no jodas. No, no puedo entrar, no puedo entrar. Ya se abrió, ya se abrió. Mierda, ahí viene. ¡Viene, Seco, seco, me ayuda! ¡Me ayuda, me ayuda, Seco, seco! Tranquilo, estoy solo, si no hay otra que te digo. Vamos, vamos, vamos. ¿Loco? ¿Estás seguro? Lo escucho de allí, ¿eh? Sí, estoy primero. Ok. ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Estás seguro? Yo voy primero. Mira, acá hay hueso, acá hay hueso. ¿Hueso? A ti. Lo agarro, lo agarro. ¡Ah, chicos, chicos! Tenían los ojos rojos. Mierda, me agarró. Ah, what? ¿Qué tengo que hacer para salir de acá? What? Tengo que esquivar las trampas. ¿Dónde están los huesos, men? Acá hay un cerdito. ¡Hijodes! No. Oh, Revy. Sí, pero estoy en el piso. Chicos, ¿alguien me escucha? Muchachos, quédate quieto. Padre, padre. Caí en el infierno, padre. Ah, ¿te mató a ti? Me mató a mí. Ok, tengo hueso. Tengo hueso. Eh, yo tenía un cerdito y dejé mi hueso muerto ahí porque me mató. ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Cerdito! Ah, perdón, perdón. Perdón, perdón. Pensé que era un hueso libre. Buen chico, buen chico. Se va a volver insano si lo matamos, eh. Sí, ahora sí. Creo que ya hemos matado a cinco, ¿eh? Tranquilos, amigos. Nadie más pensándose los ojos. Pensando a Guasa. Oye, ¿y si yo me tiro? ¡Ay, no! ¡Sí te puedes tirar! Pero va a faltar gasolina. Hay que traer más gasolina, ¿eh? Tranquilos, amigos. Soy el héroe de esta ciudad. Conseguí una, conseguí una más. Buena, 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 buena. Vamos seis, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos. Abajo, ¿abajo qué hay? Abajo. Una llave. Llave de Animal 3. Hay que subir. ¿Y tienes un hueso o no? ¡Mierda! ¡A la mierda! ¡Ah! ¡Mierda! Cerraron las puertas. Los encerraron a Sejo y locochón. ¡Chicos, aguanten! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Ay, cucha, tu madre! Mira, acá están todos estos pendejos que necesitamos, ven. Vengan, vengan. Los necesito, los necesito. Necesito sus huesos. Necesito sus huesos. Vengan. Hay que quedarnos cerca. ¿Tienen hueso? ¿Sabes dónde hay un cerdo o Sejo? Arriba, arriba. Ya, pero necesitamos huesos, güey. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Estoy dando vueltas en círculos o me parece? ¿Qué tengo que hacer? ¡Chicos, por favor! ¡Dobakill! Ok, ya. ¡Amigos! Hola, muchachos. ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! Necesitamos cuatro cerdos y ganamos, ¿sabes? Tenemos seis de diez. Así que... Ok. Pero necesitamos palos. No he encontrado palos. Yo los sigo, padre. Los sigo. ¡Padre! ¡Padre! ¡Lamento, padre! ¡Lo lamento! Perdóname, padre. ¿Qué pasa si me meto? ¿Qué pasa si me meto? ¿Qué pasa si me meto? ¡No! ¡No, no, 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 no! No, no, no encuentro. Y Duxo, no lo veo hace rato. ¡Pasa, pasa, loco, pasa! Duxo, Duxo, ven, ven, ven. Mary Jane, ¿qué te hicieron, Mary Jane? ¿Qué te quita? Ya está. ¡Tengo hueso, tengo hueso! ¡Yo tengo una llave, yo tengo una llave, yo tengo una llave! Está Sejo muerto. Hay que rescatarlo, chicos. Duxo, vamos a rescatar a Sejo. Acá, acá, ¿lo ves atrás? Duxo, ¿me escuchas? Tú tienes la llave tres. Tienes la llave... Ay, no puede ser, es que me cae, me cae. Estoy cayendo en la locura. ¡Mierda! Padre, 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 perdóname, padre. Otra vez le he fallado, padre. No, me encerré. Me encerré la concha de su hermana. Perro malo, perro malo. No, ¿dónde mierda estoy? Acá hay un cerdo. Y acá hay una llave. Acá hay un cerdo y una llave. Da la vuelta, agáchate y da la vuelta. Por la izquierda. Hay un cerdo y una llave, hay un cerdo y una llave. A la vez. Mataron a otro aquí. Mierda, y tiene un botiquín en la mano. Creo que venía a salvar. Duxo, no te escucho, ¿eh? Ah, mira, un huesito. No, no lo agarres. Perdón, 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 perdón. No sabía que era para él. Hola, hola, padre. Padre, le he vuelto a fallar, padre. Vámonos, padre, vámonos. Malica sea, tengo que ir a dejar a ese cerdo y colgarlo. Creo que ya morí otro. ¡Mierda! ¡Está muy insano! Adiós. No seas pendejo. Tranquilo, sujeto que está tirando en el suelo. Yo seré tu héroe. Hola, hola, hola. Gracias. Hola. Debe haber un cerdito por ahí suelto, ¿eh? Porque yo... O sea, yo lo tenía y me mataron. Yo le iba a colgar justo. ¡Mierda, Duxo! ¡Dale, dale, dale! ¡Me va a matar! ¡Dale, con la de tierra! ¡Dale, con la de tierra! Ok, nice. Vámonos, vámonos. Loco, gracias. Perdónenme, amigos. Tengo una misión más importante. Voy a ir a por el cerdo. Y ojalá ese sea el último. Verga, no mames que acá hay otro. Oh, esto es hueso. Este men es hueso. Un cerdito acá. Muérete, dame hueso. ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Voy a cocinar este cerdito. ¡Voy a cocinarlo! ¡Ya lo colgué! ¡Jala la palanca, muchacho! Listo, 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 listo. Siete de diez. Faltan tres. Tengo yo un cerdito. Una llave tengo yo para liberar un cerdito. Faltan huesos nomás. Uy. No sé quién eres. Loco, yo, no sé si me escuchas, pero hay un cerdo aquí y hay un hueso ahí atrás. Así que... Bajaron otro, bajaron otro. Yo lo hago si quieres, pero anda a revive a ese. Ya, yo lo voy a revivir. Yo lo voy a revivir. Anda tú. No tengo linterna. Sejose, sejose como a un lado, a un lado. ¡Me muero! ¡No! Mierda, pero no me deje hacer nada. ¿Qué está pasando? ¿Se está enojando de la nada? ¿O mataron? Creo que han matado a todos, ¿no? Buena. Ok, 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 ok. Viene, viene. Mató. Mató el loco. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! No. A ver, se nos van a acabar los botiquitos. Sí, sí, se nos van a acabar, ¿eh? Se nos van a acabar. Padre. Padre, soy yo, padre. Padre, resista, padre. Resista. Ok. Mierda, mierda, ayúdame. No tengo linterna ya. Ahí, 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 uno. Y el cerro está acá, el cerro está por acá. Te llevas al cerro, chiquito. Yo te defiendo, te defiendo. Te defiendo como pueda. ¡No mames! Mierda, mierda. Otro paragüeso. Lo coloco bien, 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 bien. Júrame. No mueras, ¿va? Porque ya no hay botiquines, ya no hay botiquines. Toma, toma. Pendejo, pero yo he estado carriendo todo. Estoy tanqueando. Acá hay huesos, acá hay huesos, acá hay huesos. Se pueden pasar, acá hay huesos. Acá al fondo, acá al fondo. Hay un cerdito por aquí, ¿eh? Lo podremos... Morí, 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 morí. Cierren la puerta rápido. No, me quedo. No, no. Amigos, tengo el hueso. Ok, Sejo, Sejo, tranquilo, tranquilo, Sejo, tranquilo. Tranquilo, yo te agarro, Sejo, yo te agarro. Chicos, tengan cuidado que está acá afuera campeándonos. Está acá afuera campeándonos. Lo mató al loco, lo mató al loco. Está acá, está acá, está acá. No, venga, no, venga, está acá, está acá, está acá. Estamos acá todos juntos, tenemos que escapar de una forma, ¿eh? Si es que viene el bicho, se irá en la puerta. Eso lo hace tonto, ¿eh? De verdad. Ya, dale. ¿Pero quién tiene hueso? Yo, yo, yo. ¿Tú tienes? Aquí no. Hay que reivinar a lo colchón que está ahí al fondo. Deja, deja colgado al cerdo. Dale. Dale, la de Dios, la de Dios, corre. ¡Saca, saca! Maldita sea, yo tenía el cerdo. Metiendo gasolina, metiendo gasolina. ¿Tienes el cerdo? No. Pero no colgó el cerdo, Aquino, no. El cerdo, mataron a Aquino con el cerdo, no mames. Ya, agárralo, 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 te curo. Mierda, agárralo, vámonos. Tengo el cerdo, ¿dónde está el cerdo? ¿Dónde está el cerdo? Murió Sejo, creo, murió Sejo. Voy a por Aquino, ¿va? Busca al cerdo. Vale. Pase lo que pase, no te ridas, muchacho. Aquí está. Ah, mató a otro, se le ha quedado uno vivo. Creo que es Duxo. Sebastián, un saludo. Deja de ver Rul 34, Sebastián. Dios. ¿Qué? Ven, 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 ven. Quédate quieto, quédate quieto. No puede ser, no puede ser, me mató un cerdo. No mames, Aquino, me lo acabo de revivir y se murió. Ok, ven para acá. Ok, hay otro también abajo. Abajo, ok, ok, voy a por ese. Busca al cerdo, busca el hueso. ¡Coño de tu madre! Oh, loco, ¿estás vivo? Sí. Toma, 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 toma. Y consiguió un hueso, consiguió un hueso. Voy a por un cerdo, voy a por un cerdo, ¿va? Hay que revivir, hay que revivir. Busca, busca tu botiquín. Revive, voy por cerdo. ¿Tiene botiquín? Abajo, abajo hay uno, abajo hay uno. ¡Mieto! Yo lo tengo, lo tengo, lo tengo, ¿eh? Tú ten cuidado, yo lo revivo, yo lo revivo. Hueso ahora en estamos. Ah, en locación está otro botiquín, lo podemos revivir al Luxo, ¿eh? Así es, acá hay otro botiquín. Dale, podemos ir contra el Luxo. Vente, 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 te revivo. Tú, amigo, no sé quién eres, ¿eh, hijo, loco? Te revivo, ¿dónde estás? No puedo llegar a ti, no puedo llegar, intento llegar a mí. Loco, 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 loco. Hay botiquín en cerca, podemos revivir a... El que está ahí tiene un botiquín, pero es peligrosísimo donde está. Acá hay un hueso, Luxo, hueso. Tengo hueso. Luxo, 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 Luxo. Tengo hueso, tengo hueso, tengo hueso. Tengo hueso, tengo hueso. Mierda, ahí viene, ahí viene. Luxo, Luxo, Luxo. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Corre, 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 corre. Puta madre. ¡Uf! Está ahí hueso, está ahí hueso. Nice. Te puedo cubrir si quieres y agarras al cerdo y... Dale, dale con la linterna, dale con la linterna. Pone el terreno y viene al otro. Todo lado. Corre. Y salga de todos lados. Voy a morir. ¡Quieto! Tengo un cerdo, tengo un cerdo. Vamos, vamos, te llevo, te llevo, te llevo, te llevo. Así como que, ¿sabes? Te llevo, vamos, vamos. Te cubro, te cubro, estoy corriendo. Te cubro, te cubro, te cubro. Ahora vamos a revivir, loco. Tengo un botiquín. ¿Hay cerdos, hay cerdos? No, lo comió, loco, no. Ok, ok, no importa. Ahí dejé un botiquín ahí. No, mames, quedamos por los dos, hijo. Quedamos por los dos. Ya, loco. Con F, no más. Sí. Acá vi un hueso pasando. Ahí nomás hay un hueso. Sí, 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 lo veo. El problema va a ser salir de acá, ¿eh? Tenemos que salir, sí. Tenemos que revivir igual ahorita, ¿eh? Verga, 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 verga. Corre, Seco, corre, Seco, corre. Seco, corre. No voy a poder, no voy a poder, no voy a poder correr. Creo. ¿Tienes botiquín? ¿Tienes botiquín? Voy a revivir a uno, voy a revivir a uno. Yo me voy a ver a buscar otro, ok, voy a buscar otro ya. Oye, ok. Ok, quédate quito, quédate quito. Quédate quito. Sí. Viene, 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 viene. Corran, 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 corran. Corran. Acá hay botiquín, acá hay botiquín, acá hay botiquín. Y veo otro, o sea, cúrame y... Ah, ¿tú tienes uno? No, 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 este es el que agarré. Ah, aguanta, ¿y otro? ¿Ves? Nice. Aquí, aquí, seco, 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 seco. Aquí está el cerdo, aquí está el cerdo, vámonos, guíenme, guíenme. Dale, dale, dale. Te cargamos, que nos maten a nosotros, a ti no. Ah, me mata, me mata, no importa, no importa, no importa. Sigan ustedes, chicos. Ay. Lo están hijos, lo están hijos. Dale, 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 dale. Lo voy a poner. Sí, 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 yo lo pongo, yo lo pongo. No, no, tengo un cerro, tengo un cerro. Corre, 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 corre. Lo voy a tener que soltar, no importa, no importa, no importa. Ya está. No, no puedo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ven, 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 tengo botiquín, tengo botiquín. Tienes que salir de ahí. Ven, 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 duxa, duxa. Cierra la puerta. Se va a molestar, se va a molestar, corre, corre. No te escucho a ti, eh, recuerda. Hay un hueso acá, hay un hueso acá. Sí, sí, sí. Sí, lo agarré. No, 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 el cerro está por allá. Me voy a verlo. Ahí está, ahí está. Agárralo, agárralo. Bien, buen chico. Agárralo, agárralo a tu puta casa. A tu puta casa, a tu puta casa. Vale, vale, vale. ¿Qué? Lo escuché, lo escuché. Bueno, al menos que demore un poco más. Voy a abrir la puerta de una vez. Voy a abrir la puerta de una vez. Hay un cerdo que yo tengo la llave para abrirlo. Igual había otro sueldo, pero tengo que abrirlo ese cerdo de una vez. Preferible que esté sueldo a que yo me muera y no puedan agarrarlo nunca por la llave. Libere otro cerdo. Acá, 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 acá. Acá, acá. Ahí, 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 ahí. Ya, con este ganamos, ¿ah? ¿Sí? Sí, con este ganamos. Vámonos, vámonos. Ya, 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 ya. Lo voy a colgar, lo voy a colgar, lo voy a colgar, lo voy a colgar. No mames. Mierda, mierda, mierda. No puede ser estar en el spawn. ¿Tienes botiquín o no? Tienes botiquín, tienes botiquín, tienes botiquín. ¡Ah! ¡No! Mierda. ¡No! Nos mató. ¡Ah! ¡Mis tripas! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No!